Solo fue un sueño lo que yo soñé Aquella noche que yo te besé Que robé de tu boca divina mil besos de amor Para mí solo fue un sueño lo que yo soñé Aquella noche que yo te besé Que robé de tu boca divina mil besos de amor Para mí quiero por siempre escuchar El eco de tu voz, tu divino cantar Quiero por siempre mirar Tu rostro angelical, tus ojos verde mar Solo fue un sueño lo que yo soñé Aquella noche que yo te besé Que robé de tu boca divina mil besos de amor Para mí Solo fue un sueño lo que yo soñé Aquella noche que yo te besé Que robé de tu boca divina mil besos de amor Para mí Quiero por siempre escuchar El eco de tu voz, tu voz, tu divino cantar Quiero por siempre mirar Quiero por siempre mirar Tu rostro angelical, tus ojos verde mar Solo fue un sueño lo que yo soñé Aquella noche que yo te besé Que robé de tu boca divina mil besos de amor Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí